Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Airport Madness 3D El día de ayer jugamos con el 2 que es Toronto Island Y esa vez vamos a este que... ay se me olvidó el nombre Castle Gear Fire Vamos a ver que tal se nos da Vamos a elegir esa pista Y vamos a ver que tal se nos da Una sola pista, es difícil El de ayer estuvo bastante complicado que era como una A Bueno vamos a empezar a despegar los aviones Y te recuerdo que es un juego gratuito Dale like si te gusta el vídeo, coméntalo, compártelo Y si no estás suscrito al canal pues te suscribes Es un juego gratuito la primera pista Las otras las puedes comprar por separado o un pack completo como hice yo Y bueno la idea es que tú veas lo que son las pistas, el estrés que se genera y todo eso Voy a intentar llegar a 30, el día de ayer creo que llegué a 27 aterrizajes o algo así Y pocos despegues Se complica mucho de los despegues En este caso mira van 4 a despegar pero van a empezar a aterrizar más que los que despegan Por lo que se ponen en fila Es una sola pista, no es fácil Ahí viene el primer avión, vamos a verlo Un poquito feo aquí, no sé qué le pasa El cristal del avión se partió, se le atravesó una paloma o algo Bueno este va a aterrizar De verdad que el juego está bastante bien Recuerdo que es para dispositivos móviles No estaba, o sea está para PC pero este no es para PC Vale viene el primer avión, como veis no puedo despegar todavía ninguno Y este aterriza Perfecto Perfecto Tengo el traffic rate en 4, no sé qué significar 4, 4 por minuto, 4 por hora, no tengo idea O 4 a la vez, no tengo idea Vale el otro viene bastante separado como ves allí, está bastante lejos así que me da tiempo De despegar algunos, line up de una, mientras no me aparezca ninguno por la izquierda Oye puedo ser un perfecto controlador ahí digo, este lo vamos a poner a despegar pero todavía no Espera, vamos a cogerlo para darle la orden, mira ya, voy a despegar ya Y tú line up, ahí viene otro ves Y puede tener un problema, 2.8, 4.2, bueno están lejos Ok, tú vas a ir a despegar Pero espérate que esté en una zona segura porque los délices son más lentos Yo voy a decir algo, si se estrellan empezando pues se estrella Yo lo que quiero que veáis es la pista y todo el entorno, vale No, si pierdo, pierdo, no voy a estar ahí grabando y grabando, no soy de esos Vamos, vamos, este es como es igual, mismo motor, para que salga El de atrás es de hélice Mal, el de atrás lo va a mandar a salir porque como es más lento Vea, y así salimos de los 4, que bueno Ya Ya porque el de atrás viene bastante, bastante pegadito Además es como lo ve el de atrás Bueno, no lo ve No lo ve realmente, que está delante Pueden chocar, ¿eh? Puede haber una colisión ahí Este va a 160, 150, este va a 70 Y si choca se acaba No, ya, ya estaba más rápido, perfecto Ok, este avión ya está solicitando Ya veis que está rojo aquí abajo Aquí estaba rojo A ver si lo quito, está rojo Y ya pide, ya pide pista Bueno, llevamos 3 Arrival y 4 Departure Y 4 Traffic Rate Vamos a ver También en el aire pueden explotar También cuando están aterrizando pueden explotar Depende de la velocidad de cada avión Así que eso hay que tener mucho cuidado Este es un Golf 6 Que aterriza ahora Perfecto Quiero pillarme el volumen 2 Ya salió, lo comenté en el anterior vídeo Y te trae la primera pista gratis Si os gusta Pues me pillo los otros Que también a mí mi juego me gusta Me da tiempo sin jugarlo Pero está bastante bien Este está ready Así que vamos fuera Mi casa hace muchísimo calor Mucho calor Venga Estos están bien separados No tengo ninguno que vaya a salir Tienen ahí súper suaves Súper tranquilito Con su calma Vamos a ver este cómo viene Qué bueno el gráfico Vamos a ver si podemos pillar aquel Qué bueno Mira ahí se ve la pista Ajá He incrementado la Traffic Rate a 5 Entonces este que está aquí No tengo ninguno Aquí vemos que se está acercando a la pista A la cabecera de la pista Pero todavía no No tengo este Ya está listo Vamos Fuera Vamos bien Vamos suavecitos Tranquilitos Me gusta llegar a 30 Ya digo Es una sola pista Es muy difícil Considero que el de ayer Estaba más fácil Y sin embargo Terminé muy rápido Para lo que pude haber terminado Vamos a elegir Al Tower Camp Para verlos bien Entonces están aparcando Este está saliendo Un poco raro Ese movimiento allí Esto de aquí se para Es que es un poco La inteligencia artificial No está mal No está nada mal Se acerca un avión De otro sitio Están separados los tres Eso está bien Lo que pasa es que Estos ahora tienen que esperar Esperar con paciencia Solo tengo cuatro dogs Y ahí Este va a salir Estos dos están llegando Ok vamos No me voy a dar tiempo De despegar Creo que no Creo que no Hay alguien que está Requestando Pindiendo salir Dos Vamos Esto nos dejo esperando No me quiero Causar problemas Y viene otro avión Tiene cierta distancia Vamos a bajarle un poquito La velocidad Y luego se la aceleramos Para que no esté tan pegado Tiene 0.5 de distancia 0.4 Ya vamos a mandarla Despegar por lo menos Dos Ok Ahora si acelera Para que estés A la misma velocidad Aproximadamente Este va a 130 Este no puede ir más de 130 Uy se acerca uno Está difícil Pero bueno Este tiene que salir Tiene que salir Ready Y ready Ok Ahora no Porque estamos muy cerca 0.6 Muy cerca Pero este sí Este le podemos decir Que baje la velocidad Porque vamos a Hacer un line up Y vamos a sacar Por lo menos uno Vente ya Vamos Tranquilo Confía en mi Confía en mi Que no debería haber accidentes Ok Vamos a esperar Que esté en 0.7 Y salimos Ya Acelera Para que me dé tiempo De meter el 8 Se preocupa este Y el que sale por aquí Que también salen Bastante cerca Vamos Vamos Este va a 130 Y este va a 130 También Así que Muy bien Line up Vamos 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 Rápido Aquí voy a tratar De colar uno Detrás del otro Tengo 12 Aterrizajes Como dije Quiero llegar a 30 Y tú sales ya ¿No? Me está arribando No, no Tranquilo No tienes presión No tienes presión Pero ahora sí Tú puedes Vamos Vamos Rápido 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 Los dos pueden Uno detrás del otro Pero ya Take off Vamos Directo Yo creo que la distancia Es 0.7 La que yo he calculado 0.6 Creo que se puede hacer Vamos a ver Vamos a ver Está a 130 El que aterriza Este está a 65 Vamos a ver Cómo lo ve Creo que sí Creo que sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ah, como de lado Aquela Vale, perfecto Vale, aquí tengo Tres que van a A pedir pista ya Tres que vienen Aterrizando El Traffic Rate Este lo tenemos En seis Tengo cuatro aviones Aquí Vienen tres Vienen cuatro aviones Sería Ocho Y todos estos No pueden salir Bien, viene uno Pero lejos Ok Si no me sale Ninguno cerca Estos están Bastante separados Vamos, vamos, vamos Después de este Tenemos que sacar Por lo menos Cuatro aviones Sí, porque estos Están lejos Vamos a ver si Podemos sacar Cuatro aviones Este viene aquí También Vamos a decirle Que baje La velocidad Vamos, line up Ya Perfecto Y vas a salir Pero cuando yo te diga Vamos a esperar Una distancia prudencial Entre estos Es que ahora Se baja la velocidad Más Sobre todo Porque este Está aquí A 31 km por hora Venga Vamos Que te van Muchos aviones Dale Line up Y sal Y tú Line up Y yo creo que tú También puedes hacer Line up Y salir Vamos a ver si podemos Vamos a ver si podemos Take off Take off Vamos He salido de todos Tú acelera Y vamos a ver cómo lo vemos Uy, 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 uy Puede haber problemas amigos Puede haber problemas Este no termina de acelerar No, puede haber problemas aquí Baja Baja Y tú acelera Bien, 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 bien Se acabó Ya, ya Acelero más Vamos Uy, uy, uy Salí ahí de cuatro aviones Después de este sacamos a este Después de que viene Ah, te voy Puedo darle No, no Primero line up Porque mientras se aparca O O llegar al final de la pista Hay tiempo No hay prisa Hay tiempo No hay prisa Este es una avioneta Vamos a calcular Dónde es que levanta el vuelo Venga Take off Tú, line up Uy, 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 uy Slower Si no se van a chocar A ver Dónde se levanta ¿Dónde levanta? Take off Vamos Vale, aquí más o menos O sea que pueden llegar al final Ok, acelera ¿Y este de dónde viene? No sé, no sé Aquí puede haber problemas ya ¿Puede haber problemas ya? Mírame esto Llega el Airbus El 320 Aquí creo que no viene ningún 380 Por la pista Son muchos, eh Son muchos Son muchos Este está ready Muy bien, creo Line up Vamos a ver Si podemos Si podemos 0.7 dije 0.7 dije Make off Vamos Ya Tú, eh Slower Y el de atrás es Slower También Ok Ok Porque si no Es que está muy cerca Esta es una avioneta Puedo tener aquí La colisión Pero que no 22 Estoy estresado, eh Estoy muy estresado Estoy muy estresado Esto pueden chocar Pero que no Aquí viene uno pesadito Vamos Acelera 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 Los dos Uff De estres No sé si mandarlo Line up Pero ya Ya Vamos Que tiene una avioneta Pequeñita Take off Vamos Ya Ya Directo Dale 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 Que vamos A ver Donde te levantas Tu Slower Vamos No Culpa mía Error grave No Puede 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 pasar Puede pasar A ver Parece que sí Parece que sí Levanta vuelo Pues perfecto Bueno Se ha incrementado 8 Tengo ya Un estrés Es un lío Es un lío Tengo un lío Increíble Tú baja Vamos Light up Ya 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 Ok Aquí empiezo a tener problemas Porque aquí se empieza a congestionar Para aparcar ¿Qué clase de aviones Es este? ¿Dónde estamos? Tú no debas Pero ya no te vayas Que hay tiempo Ya Y tú Line up No hay cuántos podemos Hondar hasta acá Vamos Take off Pero creo que tú también puedes Sí puede Sí puede Vamos 0.3 0.2 0.1 Ya Debería salir Ya Vamos Vamos con retraso Vamos con retraso Vamos con mucho retraso A ver aquí Vamos Acelera Este es súper pesado Bueno Lo hemos sacado El 0.6 Uy Aquí podéis chocar Estos dos Slower Acelera 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 Vamos a evitar Ese choque ahí Qué lío Yo no sé Cómo se chocaron Esos dos Este está ready Y uno Mira 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 28 Arrivals 29 Con este Que viene Y ahora Sí Vamos 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 a hacer line up Ya Vamos Que no hay tiempo Vamos 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 a sacar Solo uno Ahora Creo que sí Tiene que ser Solo uno Vamos a esperar Vamos a esperar Ya Eh 0.5 Lo me había fijado Tú Fuera Tú Baja la velocidad Puedes bajar la velocidad Bájala 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 Ahora chocaron No puede ser Cuando voy a llegar a 30 Si toca el suelo Y me pone 30 Vale 30 Vale Velocidad Sí Pasó Pasó Vale Qué susto Es un estrés Es constante No No está muy pegado No está muy pegado Y sal de atrás Tú puedes hacer slower Para que no choquen Estos dos Y viene otro Uh Vamos Vamos line up Ya Tú Faster Para que se acople Y tú vas a despegar En 0.6 Y que tengo Margen Vamos Ya Vamos 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 Rápido Se me abres un poco La cámara Estoy muy estresado De verdad Estoy muy estresado A ver Velocidad 130 Con 80 Con 29 117 Y este entra con Bien Perfecto Ok Entran estos dos No Vamos a ver Qué fue lo que pasó Aunque el otro Creo que ya estaba Aterrizando Pero Claro Es que el grande No 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 levanta el vuelo Hasta el final Oye 31 Aterrizaje Puede ser Ay Y la No vi La repetición A ver No vi La repetición Era este No No puedo ver La repetición Ah Qué pena Bueno Lo podéis ver Echando para atrás Lo siento mucho Espero que os haya gustado El pasado de los 30 O 30 O 31 Aterrizaje Así que bueno Es un Pequeño logro Para la humanidad Y un paso Para la humanidad Y algo para la luna Bueno Nos vemos Espero que te haya gustado Dale like Y hasta la próxima Chao No 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 A